Bueno amigos, allá miramos una planta, una hermosa planta, tiene como en forma unas bellotas. Ya les diré amigos de qué se trata este árbol. Aquí en Naturaxi vamos a mirar las clases de árboles y plantas. Bueno amigos, aquí tenemos el pino. El pino, entonces nos vamos a acercar a lo que es el tallo. Este es el tallo. Miramos el tallo. El pino es considerado como una de las mejores maderas para elaborar diferentes clases de objetos, como asientos, mesas, camas. Porque su madera es fácil de trabajarla. Aquí tenemos el pino. El pino consta de una cáscara gruesa. Bastante gruesa la cáscara. Pero ya en su interior de la cáscara, o sea en la parte interna, está la madera. Los pino siempre crecen muy altos. Aquí como estamos en sequía, las hojas están un poquito marchitas. Sus hojas se caracterizan como si fueran espigas. Aquí están entonces las hojas. Donde hay un pino en pie, también abundan como la paja. Esa es la hojita, la espiga, o sea lo que es la hoja. Entonces yo boto en esas hojitas, que viene a ser como paja. Entonces donde hay un pino, hay esta paja. Donde no deja crecer casi la maleza. Ahí podemos ver de cerca, un poco más cerca, lo que es las hojitas. Que son como espiguitas. Si miramos un árbol de navidad, así de esa misma forma, son las hojas. Miren, ahí tenemos el pino. Como vemos el pino es generalmente de climas fríos. Pues se ha adaptado a los climas calientes, húmedos. Tampoco tan demasiado calientes, porque ya el árbol se muere. Y en algunos casos, logran sobrevivir. Pero ese pino fue adaptado. Estos pinos fueron adaptados al calor. A los climas templados. Pues generalmente son de lo frío y climas templados. Y también aguantan climas supremamente fríos. Esta que miran ahí, esa hoja, no es del pino. Sino que, como en tutoriales pasados, estas son plantas parásitas. Porque la hoja del pino, como ya saben, es minudita. Mírenla, esa sí es. Sí. Entonces le damos otro vistazo a lo que es el pino. El pino en sí, cuando está muy grande, también tienen musguito. Por la lama y el correr del agua. El tiempo. Y todos estos ingredientes hacen que nuestro pino sea de esta forma. En algunos casos, tienen también lo que es el líquen. Que es la parte blancuzca. Unos honguitos. Que hacen que un árbol se caracterice como tal. De edad. Entre más musgo y todo eso, pues así mismo van categorizándose en su edad. Soci cita. Todos los hací por el agua. Tiene más agua. Todavía no la eldonen. Son chifras. the education dzień Todavía no la luz. Pod obviamente me va a élar. Todavía no la luz. Todavía no la đây va a руки. Tiene llegar la luz. Todavía noieving. Todavía no la luz. Según cuentan los pinos, donde hay mucho pino, también hay muchas víboras. ¿Será esto un mito o será cierto? Ahí les dejo la inquietud, señores. Esto es Naturaxi. Naturaxi. Naturaxi, señores, para que sepan las diferentes clases de vegetación, su nombre en Colombia. Para que ustedes miren, observen y no olviden de dar un like y suscribirse a nuestro canal Naturaxi. Aquí tenemos lo que es el pino, los pinos grandes. Aquí lo tenemos, es una altura considerable. En el suelo tenemos las bellotas. Aquí tenemos las bellotas. Aquí tenemos las bellotas. Estas son las bellotas del vino. Aquí tenemos las bellotas. Aquí tenemos las bellotas. Aquí tenemos la bellotas. y por acá otra bellota si miramos arriba si miramos arriba se cansa de mirar unas bellotas del pino bueno amigos esto es todo y no olviden visitar el canal de NaturAxi NaturAxi en Youtube y dale like y suscríbete a nuestro canal